Bebetips presenta Tips de salud para tu bebé La presencia de gases excesivos en tubo digestivo de un bebé puede estar ocasionado por dos situaciones importantes. Una, la ingesta excesiva de aire durante la alimentación o la otra, la formación de gases dentro del intestino por la presencia de azúcares que no son digeribles por el bebé como es en la intolerancia a la lactosa la mala digestión de algunas proteínas cuando se están introduciendo alimentos nuevos o alguna alergia o intolerancia a los componentes de los alimentos como un ejemplo es la alergia o intolerancia a la proteína a la leche en el cual se genera una inflamación, se genera un trastorno de motilidad y el acúmulo de gases se hacen más evidentes. Finalmente son situaciones que podemos dividirlas en situaciones normales y situaciones de enfermedad. La mayoría de los niños afortunadamente son situaciones que se van a controlar de forma espontánea que es algo temporal y conforme el niño crece va a manejar mejor sus gases. Si es un niño que genera muchos gases pero aparte hay vómito, hay rash en la piel, hay cólicos, hay situaciones con problemas en la ganancia de peso nos puede traducir un problema importante en todo lo que es la alimentación y que va a requerir una supervisión médica para investigar intolerancias, alergias que sean meritores de algún tratamiento específico. La Iglesia de Jesucristo